Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende, cuando te hable, no hay que tener una reina, mírate bien, el que te digo que haces va a ver, es porque no vayas a nos apagé. Máñez, me haces una reina. Mírate bien, me haces una reina. Máñez, me haces una reina, mírate bien, que hasta el espejo se sorprende, cuando te hable. Máñez, me haces una reina, mírate bien, el que te digo que haces va a ver, es porque no vayas a nos apagé. Máñez, me haces una reina, mírate bien, el que te digo que haces va a ver, es porque no vayas a nos apagé.